El Real Madrid son más de 100 años de historia. El Real Madrid es el sentimiento que nos une. Es comprender que es mucho más que un balón. Es el Bernabéu en un día grande. Es el Bernabéu en un día grande. Es dejarse la voz animándolo. Un sentimiento sin fronteras. ¿De qué equipo eres? ¡Del Madrid! No te oigo. ¡Del Madrid! Una herencia de padre e hijo. Un gol en el minuto 94. Es locura. Una carrera por un balón dividido. Nunca darse por vencido. Nunca darse por vencido. Nunca darse por vencido. Nunca darse por vencido. A la Madrid. 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 La Cibeles. La Cibeles. El miedo escénico. Por la victoria. Es la auténtica pasión por el fútbol. Por la victoria, por nuestra historia. Por el color blanco que nos une. Y nos hace diferentes. Que nos hace auténticos. Hay muchas formas de sentir la pasión por el fútbol. Pero ninguna tan auténtica. Como ser del Real Madrid. El Real Madrid. El Real Madrid. Es la Cibeles. El Real Madrid. El Real Madrid.